En la ciudad, la primer ciudad del siglo XXI, están todos estos monumentos reservorios de la lucha de la independencia y de la cultura argentina y puntana. Esto nos enorgullece. Y un día, bueno, trágico, trágico, vimos cómo se quemaba, como fue, como fuera. Se quemó el cabildo. Y quisimos, hicimos lo que debe hacer un buen criollo, empezar de nuevo y volverlo a construir. Así que hoy es un día muy, muy feliz, muy feliz por la construcción. ¡Viva! ¡Viva los patriotas de la independencia argentina! ¡Viva los cabildantes puntanos! ¡Viva la ciudad de la punta! ¡Viva la provincia de San Luis! ¡Viva! Reconstruimos, renacemos, nos reconvertimos y nuevamente está el gobernador Alberto Rodríguez Saga, junto con Mario, junto con todos sus grandes equipos, reinaugurándolo y seguramente con muchísimas más proyecciones para el futuro. Así que un día de fiesta para la punta. Y es tan lindo poder soñar, pero más lindo es tener un gobernador que nos abraza, que nos escucha y nos permite tener todas estas grandes obras que necesitamos los vecinos de la punta.